Buenas tardes y bienvenido a nuestro seminario del uso de tecnología en la respuesta de la pandemia en Latinoamérica. Hoy estamos con el copatrocinio de Amazon Website Services. Soy Benjamin Guedan, subdirector del programa de América Latina y aquí, como ustedes ya conocen, nosotros tenemos a hacedoras de políticas, entre otros expertos que nos van a explicar los retos y oportunidades. Es un proceso que ha acelerado y se ha acelerado durante la pandemia de COVID-19 y también es un pensador para la diversificación de la economía en la pospandemia y su recuperación. Ahora todos que tenemos y estamos trabajando en la expansión de la tecnología en FinTech de Latinoamérica, América Latina, en donde hemos visto cómo la transformación digital trabaja, en donde nosotros tenemos en América Latina, en donde vemos los temas de ciberseguridad de la región y en los últimos temas de cómo podemos tener el aprendizaje remoto en América Latina. Y estoy mencionando porque todos estos cinco webcasts están disponibles en nuestra página web y lo pueden seguir una vez de haber concluido este webinar. El día de hoy vamos a explorar los gobiernos de América Latina y cómo se han adaptado con las herramientas digitales, en un lugar donde no lo veían posible anteriormente. Por favor envíen sus preguntas, ya sea en Twitter y así también como un mensaje directo o también pueden colocar el hashtag de LAT y también nos pueden enviar a LAT arroba wilsoncenter.com sus preguntas de manera inmediata con sus ideas y preguntas que están relacionadas al tema de hoy. La pandemia ha tenido un impacto devastador en América Latina, en el sector de salud y de salud y de economía, así como también ha bajado el ritmo de vida social y económica. Y en los servicios públicos, la distancia social y así como también se ha brindado las respuestas de emergencia. En respuesta a los gobiernos, incluido el uso de tecnología, de última tecnología, los ha llevado hacia los gobiernos digitales, así como también poder brindar herramientas para poder brindar apoyo económico, así como también brindar servicios. Los gobiernos también han construido sistemas de identificación de seguridad para que sus sistemas puedan verificar la identificación online, así como también en otras aplicaciones. Estos pasos, por supuesto, han puesto en una división en América Latina y para las comunidades de América Latina con poco acceso, la emergencia de los servicios públicos ha sido devastadora. Es por ello que la proporción de las transacciones de los gobiernos online se pasó desde el 1% al 39% el día de hoy, de acuerdo a nuestro informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y, por supuesto, esto no solamente es con la tecnología, el Internet, en diferentes lugares de América Latina, pero también es una evidencia de una explosión de los servicios electrónicos por parte del gobierno. Y después de todo, recientemente, en el 2017, solo México, Uruguay y Brasil tenían disponibilidad de estas transacciones en el gobierno, pero todavía hay un gran camino por recorrer. Las páginas web de América Latina son todavía difíciles para navegar, especialmente para aquellos usuarios que tienen poca experiencia y tampoco han tenido suficientes fondos. Y algo que vamos a conversar en detalle con algunos de nuestros líderes de hoy. Los gobiernos de América Latina todavía confían poco en las herramientas digitales. Y la mitad de América Latina ha podido llevar a cabo sus tareas de manera remota. Por lo que han tenido que tener una inversión, no solamente en hardware, software, sino también en capacitación para el equipo. Y la mayor parte de los trabajos en donde han brindado laptops. Sin embargo, todavía hay puntos resaltantes en América Latina, también incluyendo la promesa de tecnología digital. En donde durante la pandemia no solamente se ha dado, sino también es el futuro. En esta conversación vamos a tener a tres líderes cuyas innovaciones los ha llevado a ciertas versiones de desafíos en donde han tenido una recuperación de diversificación económica y tecnología. De estos, entre los tres líderes en donde tenemos también al gobierno de Perú, en donde tenemos a la Secretaría de Gobierno y de Transformación Digital, en donde han también llevado a cabo la Datatone, que es para prevenir la tercera ola. Así como también se ha llevado la participación de herramientas digitales, tecnológicas y equipos. En Brasil también líderes claves han digitalizado varios servicios del gobierno y han creado 34 servicios digitales que ahora antes no habían estado disponibles antes de este periodo de la COVID-19. En el abril del 2021, líderes de Panamá tuvieron una región en donde ha tenido una alianza, en donde ha habido una inclusión financiera, en donde se ha incluido la tecnología. Y ahora, con estos grandes ejemplos de digitalización de servicios públicos en América Latina, tengo el gusto de poder presentar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Marushka Chocobar, que se une desde Lima. Así como también tenemos a Luis Oliva, desde la ciudad de Panamá, del gobierno de innovación. Y también a Brasil, Luana Runcarati, que nos se une desde Brasil. Y quiero agradecerle a nuestros tres participantes y nuevamente a nuestros participantes por estar en esta conversación. Una nota. Marushka va a estar hablando en español y para aquellos que no hablan español, nosotros vamos a incluir justo después de esta reunión, van a poder acceder a una traducción en inglés. Pero, por favor, ingresen sus preguntas. Si quisiera iniciar la conversación con usted, Luana, y preguntar sobre las condiciones preexistentes en Brasil. ¿Qué herramientas ya tenían en sus oficinas que existían y estaban capacitados? ¿Y cuáles utilizaron al principio de la pandemia para poder tener acceso a los servicios del gobierno online? Buenas tardes. Gracias, Benjamin. Quiero agradecer a todos por la oportunidad de estar aquí con ustedes, así como también felicitar a mis colegas Marushka y Luis. Es un placer conocerlos y también compartir este panel con ustedes. Me gustaría señalar que estoy segura que mucho y muchos de ustedes conocen que nosotros tenemos una gran población y somos las más desconectadas en el mundo. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos personas activas que ya interactúan en la web. Es decir, tenemos una población bastante conectada. Y de estos 140 mil millones de personas, 99% utilizan teléfonos inteligentes. Y tenemos el segundo puesto del uso de redes sociales en el mundo, que significa que tenemos una gran población y que la mayor parte de nuestra población están activas y utilizan las redes sociales en la web. Y nosotros, sabiendo ello, el gobierno federal de Brasil colocó sus esfuerzos en la transformación digital, incluso antes de la pandemia. Habíamos iniciado principalmente en el 2019, cuando la Secretaría del Gobierno Digital se volvió esta secretaría, enfocándose en la transformación de los servicios públicos y también brindarlos, la mayoría de ellos, online. Y con esta tarea principalmente se dio en el 2019. Y en ese entonces todavía teníamos conocimiento de muchas organizaciones internacionales y sus recomendaciones sobre el tema. Y estábamos planificando movilizar el enfoque de un gobierno electrónico a un gobierno digital completo. Es decir, que ya estábamos trabajando no solamente para utilizar las herramientas para capacitar los trabajos internos, para mejorar la transparencia y otros temas internos del gobierno, sino también a una vista central y digital de las TIC para utilizarlas dentro del gobierno. Por lo que estuvimos trabajando hacia esta meta principal para transformar y promover, promover esta transformación para que haya esta interacción intergubernamental. Y así es que lanzamos las estrategias de gobierno digital que representaron las directrices principales que se iban a seguir en Brasil. Y tuvimos y íbamos a integrarlos. Lo que se suponía era la integración de datos para así poder brindar una mejor experiencia en los usuarios, así como también utilizar la tecnología Smart para poder ser más impulsados con los datos y también incentivar a la participación de los usuarios, así como también estábamos trabajando en que podamos ser confiables, proactivos con respecto a la privacidad y todas estas amenazas que la transformación digital a veces trae consigo. Así como también el objetivo era ser abierto, transparente, eficaz para poder brindar el mejor servicio posible, así como también teníamos todo este marco en el que habíamos estado trabajando en 2019 y lo lanzamos públicamente en el 2020. ¿Y qué es lo que hemos hecho y alcanzado hasta ahora? Ahora tenemos todos los servicios gubernamentales unificados en una única ventana. Si ustedes descargan, es que es bastante interesante. Nosotros tenemos 4,700 servicios que se brindan a partir de esa ventana unificada del gobierno y los servicios públicos que están relacionados a este número. Y de ellos tenemos el 71% de dichos servicios que están brindados online. Es decir, hemos incrementado las cifras de antes. Tenemos más de 500,000 vistas, 500,000 millones de vistas al mes. Y ahora en septiembre, en el 2021, hemos tenido más de 113 millones conexiones con cuentas en punto gov.br. Estos números son bastantes importantes mostrarlos aquí. Y me gustaría mencionar también la evolución para que ustedes puedan tener una idea de cómo hemos incrementado nuestros servicios digitales. En el 2019 tuvimos 52% de ellos brindados online y ahora, dos años después, después de la pandemia, tenemos 71% de dichos servicios. Otra cifra que me gustaría mencionar es que a través de esta transformación de servicios digitales, hemos salvado más de 3,000 millones reales por año, no solo considerando el costo para el Estado, sino también para la sociedad, porque podemos medir que hemos notado que no han tenido que ir a un lugar para recoger beneficios o procesarlos. Y también hemos medido cuál es el impacto económico para la sociedad en esta transformación principal que se ha dado hasta ahora. Excelente. Y gracias, Luana. Luana Marushka, ella, Luana ha hablado de diferentes beneficios de la pandemia, así como también hemos escuchado sobre América Latina y de diferentes eficiencias y también ahorros monetarios cuando se digitaliza servicios en tiempos normales para tomar diferentes pasos. Me da curiosidad, Marushka, en Perú, bastante trabajo de lo que se han hecho en el último año y medio ha venido de inversiones. Entonces, Luana estaba hablando antes de la pandemia, una vez de que el público ya estaba solicitando los servicios en línea, ¿cómo es que se ha dado? Quiero agradecerle a Wilson Sender por esta invitación y mandarle un saludo desde este espacio a Gina, a Luana, efectivamente somos un panel de mujeres, ¡qué suerte! Y a todas las personas que nos escuchan desde Perú y de todos los países de Latinoamérica. Realmente creo que hemos sido bastante resilientes con la crisis sanitaria, todas aquellas personas que hemos estado directamente involucradas o involucrados también en llevar adelante las oficinas de gobierno y transformación digital. Muy interesante lo comentado por Luana, creo que desde el inicio, bueno, desde antes de la crisis sanitaria, nuestros países nos hemos venido, creo que orientando de manera acelerada para poder poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. En este camino, antes del 6 de marzo, en el caso de Perú, cuando se detectó el primer caso de COVID en Perú, teníamos ya una carrera, ¿no? Nos enfocamos en cuatro ejes centrales y un poco para llevar hacia la pregunta que me has hecho, en este momento y desde antes siempre hemos estado acompañados por la cooperación internacional. Mucho esfuerzo compartido de todos nuestros compañeros en cada uno de los lugares que se encuentran responsables del gobierno y la transformación digital. Cuatro temas, entonces nos enfocamos. El primero, el fortalecimiento de la gobernanza digital. Dos meses antes del 6 de marzo, en el caso del Perú, de aparecer el primer caso de COVID-19 en el Perú, el Perú emitimos dos leyes, dos leyes que empoderaron este marco de gobernanza desde el involucramiento de la transformación digital, porque está definida en una ley, la transformación digital, como un proceso disruptivo, continuo, de cambio cultural, que genera a través del uso de tecnologías de la información o de tecnologías digitales y datos, genera valor económico, social para las personas. Entonces, se aprobaron dos leyes que fortalecieron la gobernanza e incluyeron, además del gobierno digital, la economía digital, la conectividad, la educación digital y todo lo que involucra los servicios del Estado, ya básicamente pensando en el gobierno digital. Entonces, economía, educación, conectividad, gobierno digital. Siendo esto de manera transversalizada, se empodera a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en la presidencia del Consejo de Ministros, que, para los que nos están escuchando, se encuentra debajo de la presidencia de la República, con lo cual hay un empoderamiento importante. Entonces, con ese tema, nosotros comenzamos ya con dos leyes de respaldo que permitieron apalancar lo que vino durante la crisis en el 2020. El segundo tema fue tecnologías y seguridad digital. Como bien ha comentado Luana, con el avance de la digitalización, también vienen riesgos. En el Perú, durante el 2020, llegamos a tener cerca de 2 billones de ciberataques. Entonces, y esto involucra que, de acuerdo al informe, a los últimos informes de la ONU, de la UNESCO, uno de cada tres usuarios en Internet son niños. Entonces, esto realmente pone como la bandera roja en cada cosa que necesitamos hacer para poder avanzar en temas de transformación digital. Siempre cuidando los riesgos digitales. Entonces, tecnologías y seguridad. El tercer tema, muy enfocado en políticas y regulación, para que esta falta, como tú comenzabas al inicio, esta falta de personal, de presupuesto, de empoderamiento, en fin, no nos vuelva a ocurrir. Políticas y regulación. Y, finalmente, todo lo que involucra servicios e innovación digital. Así como, probablemente nos comente Gina, en nuestros países desplegamos los subsidios monetarios para las familias. Entonces, estos subsidios monetarios no podían llegar de manera física. Entonces, desplegamos billeteras digitales, impulsamos los ecosistemas de pagos digitales. Un informe del BICT dio cuenta que en el Perú, de una entrevista que se hizo el año pasado, el 28% de personas habían indicado que habían realizado algún trámite digital, público o privado, antes de la crisis sanitaria. Y 61% luego de la crisis sanitaria. ¿Qué significa eso? Que nuestros países, y en eso estamos trabajando desde el Perú, nos tendremos que enfocar hoy y en adelante en el ejercicio de deberes y derechos en entornos digitales seguros, lo que hoy en el Perú se denomina como la ciudadanía digital. Un último dato para comentarte. Efectivamente, nosotros somos cerca de 30 millones de ciudadanos. En el caso de las regiones más alejadas, hemos sufrido el tema de la falta de conectividad. Sin embargo, hemos seguido avanzando, como todos, tratando de desplegar con la cooperación internacional y de la mano con la cooperación internacional en general, este tipo de soluciones para la ciudadanía en general. Y un último tema también que creo que es importante. En el Perú tenemos más de 40.000 servicios públicos. Más de 40.000 servicios públicos. Al igual que en el caso de Brasil, nosotros tenemos GOP.P, la plataforma digital única de acceso a la información para la ciudadanía, más de 1.600 millones de visitas. En GOP.P se han desplegado las consultas de la vacuna, de los bonos o incentivos monetarios para las personas. Y en general, toda la ciudadanía ha logrado acceder a más del 80% de los cerca de 40.000 trámites, que son servicios de orientación. Estamos entrando en la etapa transaccional, así que ahí tenemos un gran reto todavía en cuanto al uso de las tecnologías. Pero creo que este 61% de peruanos que han experimentado los beneficios del mundo digital, pues continuaremos en ese camino para llevarlo y democratizarlo para todos los peruanos. Gracias, Benjamín. Gracias, Marushka. Eso fue excelente. Voy a ir a Gina en un segundo, pero quería estar con vosotros. Gracias, Benjamín. Quiero hablar sobre el tema de conectividad. Usted ha mencionado en sus temas que, como lo mencioné en mi introducción, que es de Latino, en América Latina tenemos esta brecha de conectividad y ha sido difícil de poder cerrarla. En diferentes familias, Perú quizás es un buen ejemplo de esta división digital. Usted ha mencionado de que varios peruanos han podido utilizar esta gran herramienta digital y cómo se asegura de que otros peruanos también puedan acceder en donde las transacciones personales han sido también difícil de realizarlas. Tenemos una dificultad geográfica importante. En el Perú, la selva es aún un gran reto para la conectividad, llegar a los lugares más alejados también de las zonas rurales. Por lo tanto, para el caso de educación, por ejemplo, se desplegó todo un esquema Aprendo en Casa que es híbrido. Entonces, tenemos ahí aquello que se vendió por internet, lo que se mantiene aún en radio, televisión, para poder llegar a los lugares más alejados. Entonces, todo el esfuerzo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Perú para poder llevar educación. De la misma manera, los servicios de salud, porque todos los esfuerzos estuvieron concentrados en todos los países, creo, en salvar el problema del COVID-19, pero también habían otras enfermedades que tenían que ser atendidas. Entonces, se desplegó todos los esfuerzos de telemedicina, igual, de la misma manera, ¿no? Tratando de llevar hacia los lugares recónditos esa posibilidad. A inicios de este año, se emitió un decreto de urgencia que habilitó presupuesto para dotar de accesos públicos, de accesos abiertos en parques con conectividad para poder incentivar el uso de la tecnología y prevenir el tema de contagios. Y esto se ha convertido ya en una serie de impulsos para que el derecho a internet sea reconocido como un derecho de la ciudadanía. Entonces, nos encontramos en ese camino, Benjamín. Sin duda, hay un tema clave, y es que no vamos a poder resolver los esquemas de conectividad y la ausencia de conectividad si lo hacemos solamente desde el Estado. Entonces, tenemos un gran esfuerzo con el sector privado, la academia, la sociedad civil, para poder cerrar esta brecha de acceso digital en el Perú. Gracias, Marushka, y bienvenida. Gina, coordinadora de Ciencias de Teleinformación, que es del reemplazo del gobierno de Panamá, pero creo que es un gran reemplazo. Hemos sido bastante afortunados de tenerla aquí, Gina. Gracias por unirse a la conversación. Quiero hablar sobre la parte financiera de la conectividad. Marushka ha mencionado la importancia de asegurarse de que este apoyo de emergencia fuera para familias que tengan acceso, y así como también las pymes, las MIPES, que también necesitan tener este acceso. En Panamá, ¿cómo se ha adaptado la manera en que los negocios, pymes y MIPES, han obtenido este acceso, y así como las familias? Gracias, Benjamin, y es un placer conocerlo. Quiero disculparme a nombre de Luis Oliva. Él quería estar aquí, y le agradezco mucho que me hayan dado la bienvenida a nombre de él. Y sí, así es, como Marushka lo mencionó anteriormente, y me van a disculpar por mi inglés, nosotros nos enfrentamos a bastantes desafíos durante la pandemia, y en lo que se enfocó el gobierno de Panamá, y aún sigue desarrollando, es trabajar en que la identificación nacional física pueda ser un instrumento financiero, es decir, para poder realizar compras a partir de nuestros ciudadanos, y este es un programa que lo vamos a tener hasta el próximo año, esperamos. Y dígame, Gina, con respecto al uso de la tecnología en el futuro, ¿por qué ustedes consideran esta tecnología que no van a continuar utilizando? Es una pregunta que también voy a tener para Marushka y Luana. ¿Cuáles son servicios y herramientas que van a existir después de la pandemia? Este servicio con la tarjeta de identificación, ¿cree usted que esto va a continuar? ¿Debería seguir estando disponible después de la pandemia para los panameños? Yo creo que la tecnología por sí va a seguir siendo utilizada, pero no creo que se va a utilizar por estos propósitos, porque actualmente estamos haciendo que nuevamente que el proceso de economía siga lo que queremos, es que restablecer el movimiento de economía ahora. Entonces, ahora estamos trabajando con el código QR para que las personas puedan comprar con seguridad en un entorno social. Eso es en lo que nos estamos enfocando ahora. Estamos trabajando en reducir estas emergencias, porque se dio como una situación de emergencia en la pandemia y nuevamente queremos, por supuesto, la tecnología va a quedarse ahí para otros propósitos, como por ejemplo, para las becas que nosotros gestionamos con los estudiantes, pero para los propósitos que vamos a estar utilizando. Van a ser diferentes. Excelente. Y muchas gracias. Quiero hacer recordar que están invitados e insisto que participen en esta conversación, por favor, se envíen a sus preguntas en Twitter o también pueden utilizar el tag o enviar también un correo electrónico. Luana, adelante. Nuevamente con usted. Mi pregunta ahora es sobre la respuesta médica, que ahora hemos estado utilizando herramientas médicas de que quizás en el pasado no se había estado utilizando de dicha manera en particular para la respuesta de la pandemia y también pensando en el registro de vacunas, así como también el rastreo de contactos y también la telemedicina. Mi pregunta es, Luana, ¿cómo se dio la respuesta del sector de salud en Brasil en esos 18, casi 19 meses? Y nuevamente la pregunta que le pido a Lima, ¿cómo esperan de que estos servicios pasen a seguir? Así como le hice la pregunta a Gina, ¿cómo esperan que esos servicios se sigan dando hasta después de la pandemia? Gracias, Benjamin. Me gustaría también suplementar con lo que dije anteriormente y hablar un poco sobre gov.br y la aplicación que tenemos que ayuda con la identificación de las personas y los ayuda en los servicios digitales. Entonces nosotros ya teníamos una versión previa antes de la pandemia, pero hemos evolucionado bastante con la aplicación durante los últimos meses. En esta aplicación y en esta cuenta, de hecho, tenemos la aplicación, pero también podemos acceder a través de la página web y nos brinda un login seguro universal para todos los servicios a nivel federal y también para otros niveles, para las diferentes entidades que tenemos en Brasil. Las soluciones también ofrecen validación de identidad biométrica, por lo que nos ayuda bastante para los médicos también cuando necesitan brindar sus servicios también. Lo que ofrece también es la posibilidad de gestión de datos privados. Es confiable y las personas tienen su información de cómo se utilizan los datos, las condiciones que se encuentran dentro de la solución. Asimismo, también es una billetera digital con las credenciales y documentos que las personas podrían tener y también ofrece firma digital para los documentos, por lo que es una entrada importante para aquellas personas que están ya en el mundo digital, con los servicios digitales que se brindan por el gobierno. Es una manera de poder autenticar de manera segura para los ciudadanos y también para los gestores de esta política pública. Es una herramienta importante y ya se estaba utilizando antes y ahora se ha estado utilizando mucho más. Nos ayuda, por ejemplo, la validación biométrica, nos ha ayudado bastante para el seguro social durante la pandemia. Durante la pandemia es importante mencionar que se cambió bastante el tema de seguro social porque las agencias estuvieron cerradas por bastante tiempo y los beneficiarios necesitaban recoger sus pensiones, sus beneficios, y tenían que seguir recibiendo sus beneficios, por lo que la validación biométrica nos ayudó a hacerlo fue una ayuda durante la pandemia y las personas que utilizaron antes de la pandemia iban en persona 90% y ahora casi el 70% está online, cambió bastante. Tenemos 90 de 96 servicios públicos y de seguridad que se ofrecen online. Y también nos ayudó en el aspecto de salud que había mencionado usted. Ahora tenemos una aplicación conectada que es una aplicación importante en donde los usuarios, así como también los profesionales de salud, pueden acceder para poder acceder a sus historias clínicas, así como también todos pueden acceder a sus registros de vacunas, inmunizaciones o necesidad de medicinas, trasplantes, y esto lo pueden ver desde nuestro sistema público y también hay otros ítems más que se ofrecen online. Aquí me detengo, pero también quiero mencionar que hubo ayuda en Brasil y llegó más a 60 millones de familias y se brindó completamente online. Y creo que esto ayudó bastante a aquellas personas que no habían tenido cuenta en el banco, por lo que fue bastante beneficioso. Ahora, pues, tenemos una población más grande con estas cuentas y yo creo que dichas herramientas se van a quedar y seguirán siendo utilizadas para mejorar los servicios públicos, especialmente para poder cerrar dichas brechas. Gracias, Luana. Marushka, Luana habló diferentes maneras sobre los sistemas, privacidad y ciberseguridad en estos nuevos servicios que se ofrecen online, incluidos algunos sistemas biométricos. Usted estaba también enfatizando rápidamente con esta digitalización incrementada, e incluso se han mencionado algunas estadísticas sobre los números de ciberataques que el gobierno peruano ha tenido que enfrentarse en el último periodo de pandemia. Quisiera que usted hable un poco más sobre los esfuerzos que se han hecho para poder hacer frente a ellos sobre la privacidad y también los riesgos que todos los latinoamericanos se han visto enfrentados, pero con estas prácticas que se han dado en caso se haya visto vulnerado este tema. Y coméntenos cómo Perú ha enfrentado estos problemas. La protección de los riesgos digitales es un tema que nos acompaña antes de la crisis sanitaria, nos ha acompañado de manera más persistente, permanente y con mucho más cuidado durante la crisis sanitaria y creo que es algo que ya ha quedado calado dentro de las autoridades en general y también de la ciudadanía. Quisiera comentarte desde esa perspectiva, bueno, en el Perú implementamos a finales del 2019 el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Junto, en este laboratorio hemos trabajado juntos, sector público y sector privado para llevar adelante esto que tú comentabas al inicio, ¿no? los gobiernos no hemos tenido toda la gente necesaria para hacer frente a la crisis con el laboratorio en el caso de Perú, muchas empresas y muchas personas de manera individual, expertos, comenzaron a cooperar. En ese sentido, además, hemos lanzado, por ejemplo, lo que todos los países iniciaron, estas aplicaciones de trazado de contactos, estas aplicaciones que permitían determinar dónde estaban las zonas de mayor riesgo de contagio, pero con información provista por la ciudadanía, aceptada por la ciudadanía en cuanto a compartir por las políticas de privacidad y que de alguna manera también cuidaban esa protección de la salud, pero al mismo tiempo la protección de los datos. Un tema interesante que me gustaría contar en añadidura de estas aplicaciones es que en el Perú lanzamos la encuesta nacional COVID-19 que utilizó y todavía sigue vigente y la estamos mirando para otra etapa de la pandemia, utilizó códigos cortos y utilizó inteligencia artificial. ¿Utilizamos por qué códigos cortos e inteligencia artificial? Me remito a la primera conversación. No todo el Perú está conectado, no todos los ciudadanos tienen un celular inteligente, por lo tanto, llegamos con estos códigos cortos con una encuesta del gobierno del Perú. Entonces, aparecía, marcando asterisco 321 numeral, el gobierno de Perú acepta compartir sus datos y uno hacía como un triaje digital. Eso se lleva hacia una gran plataforma con inteligencia artificial y nos permitía llegar hacia los lugares más recónditos para saber si las personas estaban sintiendo algunos síntomas de COVID y comenzar a tener cuarentenas inteligentes. Otro tema importante es que desde el sector privado se compartieron datos, datos abiertos para poder combinar consumo de medicina preventiva de COVID para poder vincular con cantidad de contagios y poder determinar prevalencias o probabilidades en algunos lugares. Esto es importante porque la práctica queda para, ojalá no ocurra, pero probablemente no sea nuestra única o primera pandemia, así que continuaremos en esa línea. Otro de los temas fundamentales fue lanzar el pase laboral. El pase laboral son estos permisos de circulación durante la cuarentena, no sea todos los negocios cerrados, pero uno tenía porque había necesidades básicas que cubrir, tenía que desplazarse. Entonces estos pases laborales son absolutamente digitales y hoy ya estamos mirando cómo se continúe, porque es software código desarrollado en el Estado, junto con el sector privado para que continúe para otro tipo de aplicaciones. Hoy, de la misma manera, está el carnet de vacunación digital y ahí comentarte un tema importantísimo. Hace algunas semanas, como país, presentamos en el marco de la Alianza del Pacífico ante la Unión Europea este impulso del reconocimiento transfronterizo de la identidad digital, lo que involucra que junto con varios países y con un esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo comenzaremos a aceptar estos pasaportes de vacunación, estos carnetes de vacunación. El proyecto está bastante avanzado, así que creo que vamos a tener algunas buenas noticias como países de Latinoamérica para llevar adelante. Finalmente, todas las consultas, estos servicios de consulta fueron realmente trabajados con experiencia ciudadana. Hemos visitado todos los centros de vacunación para saber cómo las personas consultan dónde me toca vacunarme en un servicio absolutamente intuitivo y que se construye sobre go.p como plataforma digital única. A todo esto le acompaña el gran reto de la privacidad y por eso pedimos lo mínimo necesario de datos porque el resto de datos necesarios ya se tienen desde el Estado y le damos esta oportunidad a la ciudadanía de leer rápidamente y aprobar una política de privacidad porque el tema de privacidad, confianza digital es una cadena completa, Estado, sector privado, pero también la ciudadanía. Es lo que te puedo comentar a Benjamín. Mariska, antes de pasar a Gina, espero que pueda hablar un poquito más sobre este certificado de vacuna y este pasaporte. me gusta esa idea de coordinación dentro de la región. Hemos estado hablando en los eventos y existe este desafío en temas de transferencia de datos y movilidad. ¿Qué conversaciones ha tenido su equipo con sus contrapartes? y adelante puede hablar con Luan y con Gina para poder facilitar las tarjetas de vacunación para viajar no solamente dentro de la región sino fuera de la región en la siguiente fase de la pandemia. Un grupo de trabajo que hay reuniones todos los lunes con los países que están involucrados es una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestros países. Se han determinado en el caso de Perú y seguramente en otros países de manera muy parecida oficiales responsables del Ministerio de Salud y oficiales responsables de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de forma que tenemos dos temas salud y los datos de salud que son exclusividad del Ministerio de Salud pero al mismo tiempo el reconocimiento transfronterizo de la identidad digital porque mi carnet y como esté diseñado pues yo lo llevaré en mi celular y cuando me transporte será reconocido. Ese mismo documento en el caso de Perú está tratando de impulsarse inmediatamente que se termine para que cuando ya se reactive y hayamos superado la crisis aún con las variantes que vengan podamos utilizar este mismo carnet para el ingreso a lugares el acceso a hace poco hubo un evento de fútbol por ejemplo entonces las personas tenían que llevar su carnet de vacunación entonces la idea es estandarizar otra vez utilizar reconocimiento transfronterizo de identidad utilizar lo de identidad que tenemos de manera común en la Alianza del Pacífico y todos los países de Latinoamérica y yo creo que de acuerdo a los planes dado que esto está bastante exigente en cuanto a los plazos dentro de poco tendremos este carnet internacional de vacunación gracias Marushka y escuchar este tipo de tecnologías es bastante alentador gracias Marushka Gina quería hablar sobre el tema de que había mencionado anteriormente si es que los gobiernos de América Latina incluido América Central Panamá Costa Rica con las secretarías de transformación digital que son agencias nuevas que muchas veces tienen que combatir con el sector privado para el talento humano cómo se está llevando a cabo la expansión y creo que es una pregunta importante algunos gobiernos habían creado ya las secretarías pero quizás no había suficiente presupuesto ni personal para poder incrementar las actividades y los esfuerzos coméntenme sobre Panamá y sus impresiones y en la región así como también usted ha escuchado otras secretarías de gobierno y transformación digital en otros países dentro de la región gracias es grandioso ver los desafíos similares que tenemos con respecto a desarrollo y tecnología en Panamá la autoridad nacional para la transformación digital gubernamental ha tenido pocos años y creo que recientemente hace 10 años se creó como secretaría era una autoridad el plan para los futuros para que incluso crezca es que se pueda reconocer por supuesto esto nos tomó nos tomó por sorpresa pero hemos tenido grandes ingenieros devotos en que han estado trabajando por muchos meses y que han podido ayudarnos a poder seguir brindando los servicios cuando veo la cantidad de trabajo que hemos realizado para poder brindar no solamente al Ministerio de Salud que le hemos dado por ejemplo recursos de trazabilidad y también capacidad para trabajar a partir de ello para la pandemia así como también el programa de vacunación hemos trabajado intensamente para así poder planificar para grupos específicos porque así como en Perú y en Brasil es lo mismo tenemos pequeñas cantidades de vacunas que siguen viniendo a nuestros países de diferentes marcas de diferentes fabricantes y con ello tenemos que asegurarnos que podemos poder por lo menos suministrar dos veces hacia los lugares más recónditos de nuestros países hemos trabajado con la mano con el Ministerio de Salud para poder tener esta distribución inteligente espacial para la planificación de estos grupos especiales y así poder priorizarlos y luego con el registro digital de la vacunación hemos tenido que trabajar en este cambio de paradigma que es ha sido poder traducir lo analógico de los papel o de los registros que han estado en papel y que tanto los enfermeros enfermeras y los médicos puedan aceptar esta nueva digitalización y eso se ha hecho en cada parte de nuestro país incluso en lugares remotos en donde no hay conectividad y ha sido un reto ahora estamos trabajando como mencioné anteriormente en el código QR recientemente habíamos reconocido como un certificado digital equivalente por la Unión Europea para que así nuestros ciudadanos puedan viajar con seguridad de ir y de regreso así como también los ciudadanos europeos puedan venir y regresar y ahora estamos empezando a trabajar aceptando y haciendo las mismas equivalencias con los códigos QR en América Latina otro punto importante como se mencionó y Marushka también lo mencionó es el tema de privacidad recientemente hemos tenido una ley de protección de información y me parece que fue en marzo de este año y es bastante reciente para nosotros que tuvimos que poder entender así como también aplicar e implementar en toda la tecnología que se desarrolló para la pandemia tener el consentimiento informado del público para así poder gestionar los datos lo interesante en Panamá por supuesto es que dichos datos la responsabilidad del Ministerio de Salud pero estamos gestionando los sistemas y la base de datos entonces es nuestra responsabilidad también de ejecutarlo de acuerdo a la ley y asegurarnos que la información de los ciudadanos se mantenga privada y dárselas a ellos cuando las necesiten y es bastante similar creo en esta pandemia muchas gracias Gina Luana en mis comentarios introductorios había hablado sobre cómo poder movilizar el trabajo online y ese es un tema de que el gobierno de Brasil es grande y la justificación de los ministerios y me pregunto desde su perspectiva cómo es que nuevamente con poco tiempo o aviso y al igual que mi pregunta anterior cuánto del gobierno diría usted que está preparado para llevarlo a cabo y usted y su equipo diría bien esto nos ha permitido la transformación nos ha permitido realizar nuestras tareas desde casa online bueno de hecho nosotros hemos tenido una gran instrucción y como usted lo mencionó tenemos una estructura grande y sofisticada y antes de la pandemia no estábamos listos creo que nadie estaba listo para esto pero estuvimos pensando bastante sobre la transformación digital pero no estábamos listos para trabajar desde casa para poder llevar a cabo lo que estábamos realizando en el pasado pero creo yo que no estábamos pensando en esto pero que no teníamos la urgencia de hacerlo pero la pandemia trajo dicha urgencia yo creo que pudimos gestionar y poder llegar a ese punto y ahora nos hemos pasado varios meses trabajando desde casa y preparando dicha estructura y tratando de adquirir las capacidades para llevarlo a cabo porque no ha sido fácil y no ha sido fácil para los gobiernos ni tampoco fácil para el sector privado y hemos podido hacerlo hemos podido hemos preparado la infraestructura para que las personas puedan trabajar desde casa y creo que cuando pienso de cómo la resiliencia y los efectos de todos esos cambios que hemos tenido y otro punto es que muchas de las personas si no estaban si no tenían pensado de pasar a lo digital han podido gestionar ahora tenemos profesores que lo hacen doctores y otros profesionales que han respondido trabajando desde diferentes sistemas y tratando de poder brindar lo mejor y ahora creo que somos bastante diferentes hemos avanzado muchos años en este punto de la manera en que trabajamos la manera en que pensamos y planificamos seguir trabajando y creo que no vamos a regresar a ello hay ya hay puntos que tenemos que plantear para así poder mejorarlo especialmente cuando la pandemia inició creo que vamos a tener muchas lecciones aprendidas de toda esta situación gracias Luana nos queda ocho minutos para nuestra conversación y voy a dar y si me permiten me gustaría preguntar cuál es la prioridad número uno de este gobierno digital todos han sido persuasivas al hablar sobre la preparación que han tenido en Brasil Panamá Perú antes de la pandemia que de todo el trabajo para poder mantenerse al tanto y ahora qué es lo que sigue todavía hay servicios públicos que todavía siguen siendo y estando disponibles en persona Marushka ha hablado que muchos peruanos no tienen acceso a la internet y han tenido que pues y también Luana todavía hay sectores que están resistentes para ser online de manera permanente entonces mi pregunta va a empezar con usted Marushka Gina y luego Luana cuál es cuál es su número su prioridad número uno de esta transformación digital en América Latina garantizar el acceso al entorno digital no sólo conectividad al entorno digital dispositivo datos contenidos para el 100% de la ciudadanía en el Perú en esa línea creo que cuatro cosas caen rápidamente tratar de proveer rápidamente una plataforma nacional de teletrabajo porque este tema no va para atrás o sea ya estamos acostumbrados y creo que además tiene cierta calidad este no en favor de la ciudadanía segundo una plataforma nacional de talento digital donde estemos todos no sea capacidades desde desde donde yo me tenga que mover no bajar la guardia con respecto a la apertura de datos datos abiertos este tema nos ha acompañado hemos abierto creo que todos los países y eso se tiene que mantener porque es una máxima demostración de transparencia seguir y alinear los indicadores internacionales y en el caso particular de Perú aprobar la política nacional de transformación digital y subir al siguiente nivel de gobernanza digital eso básicamente no en favor de toda la ciudadanía en el Perú gracias 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 sí adelante Gina sí como Maruska lo ha dicho nosotros queremos expandir los servicios que estamos ofreciendo ahora y queremos que sea digital para nuestros ciudadanos queremos que trabajar también con las restricciones digitales contamos con un proyecto capacitación no solamente para el ministerio de salud sino también para las otras instituciones de nuestro país y también acrecentar la confianza en nuestros ciudadanos que puedan acercar a cualquier otro aspecto de los servicios que hay y existen dentro del gobierno no solo de salud a través de nuestra plataforma digital de dicha manera que lo vean que es gratuito porque no consume ningún dato y yo creo que eso es grandioso y seguir trabajando también en los datos abiertos en el grupo de datos abiertos para así poder brindar a la comunidad científica y así como también a los emprendedores datos para que así puedan realizar sus desarrollos desenvolvimientos e investigación eso es todo con nosotros gracias excelente muchas gracias Gina Luana vamos a concluir con la misma pregunta para usted si usted tuviera ahí la la atención completa del presidente Bolsonaro cuál sería el punto que le tocaría para la transformación digital en Brasil como mencioné anteriormente nos enfocaríamos en la transformación digital completa de los servicios públicos ahora hemos tenemos una gran proporción de estos servicios de manera digital y hemos iniciado a trabajar con un portafolio de proyectos que son más estratégicos y necesitan más apoyo y más atención así como también esfuerzo tenemos alrededor de 20 25 proyectos que son bastante extensos y están enfocados en calidad y así como también son proyectos que brindan experiencias transformadoras para los ciudadanos en donde se incluyen algunos servicios la inteligencia artificial y servicios que no existían antes así como también juntar algunos otros servicios para poder brindar una mejor experiencia la prioridad principal es enfocarse en la política y en proyectos que van a tener un gran impacto en la sociedad y que incluso van a ahorrar mucho más presupuesto y que va a dar una buena experiencia al usuario a las personas así como también tener un buen impacto social ese es nuestro enfoque principal ahora y siempre utilizando la tecnología para poder brindar más experiencia a las personas excelente Luana Marushka ha sido una conversación fascinante y espectacular para mí muchísimas gracias por ser parte y gracias por el trabajo que han estado realizando en Brasil Panamá y Perú creo que son ejemplos bastante poderosos es por eso que las hemos invitado para que ejemplifica estos esfuerzos grandes que ahora existen por los servicios públicos disponibles y como ejemplo de cómo los servicios públicos del gobierno pueden darse de manera eficiente incluso en esta situación de emergencia sanitaria quiero agradecer a nuestros a nuestra audiencia así como también a nuestro patrocinador Amazon Web Site Services así como también como dije anteriormente los episodios anteriores están disponibles en nuestra página web así como esta grabación incluyendo una interpretación para español y para inglés para aquellos que lo necesitan quiero agradecerles nuevamente y nosotros vamos a continuar viendo estos temas de temas digitales digitalización como parte de la recuperación de América Latina y de la diversificación incluida América del Sur y Central gracias nuevamente Luana Yuna y Marushka muchísimas gracias y agradezco mucho sus aportes gracias muchas gracias habernos gracias gracias hasta Gracias.